pues amigo de conexión el presidente de la república puso el dedo en la llaga esta mañana donde volvió a exponer a este juez de quinto nivel el juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber concedido un amparo provisional contra el padrón de usuarios de celulares donde usted tiene que ir a poner su huella ahora para saber que usted es el dueño de esa red de ese número telefónico de ese contrato como en cualquier banco sucede hoy en día pues estos señores sin que el presidente haya puesto ahora sí en la cámara de diputados esa iniciativa para cambiar esa norma que debe existir en el país pues rápidamente el juez mete un amparo será que está protegiendo a este alcalde por ejemplo como a este alcalde perdón que el día de ayer fue detenido en Ciénaga de Flores Nuevo León acusado de secuestro y delitos electorales porque el presidente de la república es el delito que más quiere atacar en este momento y cuando un juez el mismo de la ley eléctrica ese mismo que el rey de los amparos le vamos a poner en estos momentos ese juez que metió más de veinte amparos en contra de la ley eléctrica para que los empresarios grandes empresarios sigan robando y se sigan llevando más dinero de comisión federal electricidad mientras usted y yo pagamos el recibo íntegro tal como debe de ser pues este era el momento en el cual se detenían a este alcalde secuestrador el cual pretende seguir ahora sí protegiendo el juez el juez Gómez Fierro al que le presentamos ahí en pantalla el presidente puso del dedo en la llaga ahorita se lo voy a mostrar la pregunta es seguirán protegiendo los hombres de la toga a los secuestradores y no a los a los hombres que cometen ilícitos en México y no a los ciudadanos que nos portamos bien de este tamaño es el poder judicial esa es la pregunta usted que opina amigo de conexión este es el momento en el cual detenían ahora sí a este personaje que iba llegando en ese auto blanco se metía corriendo a su lugar donde mantenía gente ahí era detenido como lo ven la parte izquierda de la parte de abajo ahí era detenido bajo un árbol el juez este Gómez Fierro quiere seguir protegiendo este tipo de ilícitos esa es la pregunta usted que opina amigo de conexión vamos a escuchar al presidente de la república cómo denunciaba y el por qué quiere hacer las cosas ahora sí de una buena manera y cómo personajes como el que tiene en la parte de su extrema izquierda arriba ya no sé ni qué decir porque el cinismo es tan grande que hoy los han descobijado más y no el presidente se descobijan sólo esta bola de sinvergüenza vamos a escuchar Andrés Manuel López Obrador tenemos el caso de las tarjetas telefónicas ayer se concede el amparo a una telefónica y antier los secuestrados de Jalisco como estamos todas las mañanas revisando lo que sucede en el país de seis a siete en la mañana nos llama la atención a ver por qué no pones este de nuevo la imagen esto fue antier en la mañana y les voy a dar otro dato todavía sobre esto de las tarjetas y de los teléfonos sin control vamos viendo primero y luego les doy el dato miren esto se encontró pero presentaron en la mañana antier presentó el informe el licenciado Ricardo Mejía pero antes de que viéramos esta imagen vimos la imagen de los detenidos a ver pon la imagen vemos esto y luego la siguiente imagen la anterior es de la misma acción armamentos estos son cerros de tarjeta de antier y ayer el juez amparando y todavía no se prueba la ley y qué es lo que se está pidiendo porque hasta confundieron a legisladores progresistas porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o análisis de la retina cuando es la huella propusieron análisis biométricos biométricos datos biométricos toda una manipulación pues es la huella pero decía que les iba a comentar otro dato los lamentables casos de los asesinatos de niñas niños y de mujeres en Bavispe de la familia LeBarón Mil se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables de prepago está en investigación entonces sí libre de comercio pero también la seguridad bueno pues ya está escuchando usted al presidente de la república que todo es con un fin de tener seguridad en el pueblo pero personajes como Gómez Fierro Gustavo de Hoyos Claudio X González y todos los precursores de frenar ahora sí lo que más le conviene a México ellos son personajes que a México le quieren y desean que a la mayoría de los mexicanos les vaya mal mientras sus bolsillos se llenen de hartas cantidades de dinero y de un gran poder para manipular a la sociedad ellos están contentos no les interesa la vida humana como tal lo único que les interesa son ahora sí sus bolsillos y su integridad de ellos mismos lo demás no hay ningún interés y mientras llega un presidente de la república que es condescendiente con todas las clases sociales no sólo de las clases desposeídas de este país sino de todas las clases sociales empresariales y todas el apoyo constantemente se los ha dado ahora sí y ha demostrado en estos lugares le vuelvo a presentar aquí la cara de la moneda pero le voy a presentar otra que quiero que le quede claro como los medios chayoteros distorsionan le voy a presentar el universal ¿qué es lo que dice el universal? advierte que el nuevo registro de telefonía móvil no detendrá la extorsión y secuestro la red en defensa de los derechos digitales detalló que es un registro similar aquel que se hizo en el 2008 en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa dice que fue vulnerado y puesto a la venta en el mercado negro y no demostró detener los delitos incluso la extorsión creció 40% le respondo al universal quien gobernaba Felipe Calderón Hinojosa quien era el secretario de seguridad García Luna pues claro que con los datos hacían grandes negocios y como ellos eran los capudituticapios o sea los jefes de jefes de todo este desbarajuste en este país pues claro que usaron todos esos datos para enriquecerse todavía teniendo en la inseguridad a los mexicanos esa era la simulación en la cual vivíamos en aquellos tiempos donde ellos jugaban a quererle hacer el buenito a querer ayudar a los mexicanos pero todos los datos y todo lo que hacían bueno casi todo lo hacían en contra de la clase trabajadora de la gente más necesitada de este país y ahí se demuestra claramente el universal ¿cómo nos saca ese dato? gracias nos quieres confundir pero aquí te arreglamos la plana medio de comunicación chayotero pues amigo de conexión eso era la realidad en el 2008 tiene toda la razón gente corrupta gente como Gómez Fierro equiparable igualito que ellos así se comportaban y sigue habiendo tentáculos en este país por eso se necesita la reforma al poder judicial comandada por Arturo Saldívar bienvenido patriotas de ese tamaño señor presidente de la república seguiremos poniendo el dedo en la llaga aquí en conexión MX y los demás portales que apoyan una transformación de México no se le olvide darle like suscribirse al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado y si está en feido manita arriba a pesar de la censura en que nos tienen no nos vamos a callar no se le olvide que conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación vámonos riendo raza no nos vamos a citar no nos vamos a citar